Soy investigador privado de culturas, enismas y misterios, civilizaciones antiguas y en mi haber tengo una serie de descubrimientos arqueológicos sumamente impresionantes. El desciframiento de todos estos enismas y misterios que quedan por resolver y que están pendientes por resolver. En la ocasión anterior les hablé del problema que ha conllevado la cueva de Hércules en Toledo. Un descubrimiento mío que me costó muchos años, tras mucho esfuerzo en solitario, bajo mi mismo costo de descubrir. En este programa quiero comentarles algo sumamente impresionante y a la vez interesante. Se trata de cuerpos de seres que están metidos en el interior de rocas artificiales desde hace miles de años. Son cuerpos de hombres y mujeres que se metieron herméticamente hace 4.436 años con el fin de salvar y guardar esos seres de un diluvio global que asoló la Tierra en esa época precisa, el conocido diluvio de Noé. La Tierra fue inundada por agua durante un año y para perseverar esos seres se metieron técnicamente, naturalmente, en interior de rocas artificiales, tanto en España como en diferentes partes del planeta. Quiero comentarles brevemente, por falta de espacio o de tiempo, lo que hay detrás de todo esto. Aunque le parezca sorprendente, estos seres que están en esas rocas, de las cuales tengo fotografías y documentos de ellas, no soy yo única y exclusivamente quien sabe de estos seres, sino que hay mucha gente y son miembros de muchas organizaciones, tanto arqueológicas como ocultistas, como religiosas del Vaticano. Tienen una presión inmensa para evitar que eso se haga público y muchos otros personajes que saben que esos seres están ahí. De hecho, en casi todos los lugares donde están esos seres de que menciono dentro de las rocas, hacen rituales místicos, sectas ocultistas, religiosas, satanistas, en los solsticios de verano e invierno. Y muchos de estos miembros o líderes de estas religiones o de estas sectas satánicas saben perfectamente a quién van a rendir culto y quién están dentro de esas rocas. Aquí en Alemania, donde resido habitualmente, hay una zona muy conocida que se llama Stammstein, que traducido al español significa piedras venidas o traídas de las estrellas. Estas piedras son objetos de culto hasta el día actual, porque de hecho allí van a ir en los solsticios de verano e invierno muchas de estas sectas que he mencionado anteriormente a rendir culto. Es curioso que estas piedras de Stammstein, en el año 1933, cuando Hitler entró en el poder en Alemania, mandó allí al jefe de la SS, Heinrich Himble, para que preparase aquellas piedras y hacer de ellas el centro de culto para la raza aria. De hecho, esto fue un consejo de la secta Thule, una secta ocultista, satanista, espiritista, con la que Hitler trabajó y Himble también, que era ocultista, reconocido durante todo el régimen nacional socialista. Adolfo Hitler mandó a Heinrich Himble a Paderborn, una población cercana a Eisensteine, en la región de Nord-Westfalia, en Alemania, para que desde allí, como centro de la SS alemana, mandase todos los días o visionase la expedición a Eisensteine, que está aproximadamente de Paderborn, unos treinta y tantos kilómetros, a donde está Eisensteine, y preparase aquellas rocas, preparase todo bien las esplanadas que hay allí, para mandar allí a todos los alemanes y hacer el centro ritual o místico de la adoración aria, como es, por ejemplo, la Meca para los árabes. Durante muchos años estuvieron trabajando allí, tanto Himble, como Hitler, como la secta Thule, como muchas organizaciones religiosas, de hecho se han hecho misas, tanto evangelistas como católicas allí, en esas piedras, debajo mismo, y todos los años, como digo, van a rendir culto, tanto arios como no arios, sectas y ocultistas de toda la Tierra, y religiosas también. Puesto que es un tema tan delicado y tan profundo, he intentado igualmente, como les comenté anteriormente con la joven de Hércules, sacarlo a la luz pública. Pero vez tras vez ocurre sistemáticamente siempre el mismo proceso. No permiten en los medios de comunicación que estos descubrimientos se hagan públicos. Y les voy a contar una experiencia que me sucedió hace unos años, hace unos tres años aproximadamente. Aquí hay un pueblo donde están las piedras estas de Estenstein, y se llama Detmo, y allí está la directora, que es la, digamos, la representante de las zonas arqueológicas de la zona de Norberfalia. La señorita se llama Elquetroide. Entonces yo fui, y hablé personalmente con ella, en una cita que tuvimos en el museo donde ella tiene su despacho, y le dije que yo sabía de estas piedras que llevaba años intentando hacerlo público, pero que no había manera de que los medios de comunicación lo hicieran público, porque había mucha presión para que este descubrimiento se manifestase. Que o me dejase a mí, con mis propios medios, como he hecho siempre, abrir una de estas rocas y hacerlo público en fotografías para todos los medios de comunicación, que sería una sensación mundial, o lo hiciese el museo bajo mi dirección, y yo diría que rocas hay que abrir y cómo hay que abrirlas. Y para sorpresa mía, la señorita Elquetroide, la directora del Museo de Detmo, me dijo pasivamente que ella conocía que esos cuerpos estaban allí, y que ella era la que había puesto unas puertas electrónicas y medios electrónicos de control día y noche para que nadie fuese a ocultar ni a visionar aquellas piedras, y que no permitiría nunca que ni una de esas rocas se hiciese público y se sacase uno de esos cuerpos. Yo, para sorpresa mía, como digo, le dije que era un crimen lo que estaban haciendo, ocultando a la humanidad tales descubrimientos, y ella sencillamente se encogió de hombro y dice que le daba igual. Entonces, yo le dije que iría a los medios de comunicación y denunciaría el caso en los medios de comunicación, tanto en televisión como en los periódicos de toda Alemania. Pero ella, con una cierta leve sonrisa, me dijo que le daba igual, que no me harían caso, porque los medios de comunicación en Alemania, como en otras partes de la Tierra, tienen aviso y están controlados para que ese tipo de información no se verifique ni se haga público. Cosa que me sorprendió. Y al día siguiente mismo, empecé a mandar mensajes y cartas a los medios de comunicación más conocidos de Alemania. Die Zeit, Spiegel, Liebchenland, Zeitung, y así bien los periódicos o las revistas más famosas y más conocidas en Alemania. Y efectivamente, aunque mandé un infinito de cartas, nunca recibí respuestas de ellas. Aunque yo, ya hace años, se hizo un artículo mío sobre mi descubrimiento en un periódico o una revista alemana de la zona. En España, para sorpresa de todos, me pasó algo semejante. Hace algunos años, Antena 3 Televisión de Madrid se enteró por medio de otros periodistas de mi descubrimiento. Y me mandó a mi casa de Valencia, cuando yo vivía en Valencia, dos periodistas de la sucursal de Valencia, el señor Javier Martínez y la señorita Rocío de la Vara, ambos periodistas reporteros. Y estuvieron hablando conmigo sobre este descubrimiento con las miras de que Televisión Antena 3 de España lo hiciese público. Entonces estuvieron hablando horas conmigo sobre este y otros descubrimientos, quedándose impresionados de mis comentarios y declaraciones, habiéndoles enseñado naturalmente fotografías y documentos de alguna de estas rocas. Entonces me mandaron rápidamente a Alemania un contrato para abrir estas rocas por medio de Antena 3 y sus colaboradores y hacer de ellos reportajes para todas las televisiones de la Tierra. Firmé el contrato que tengo, fotocopia de él, y lo mandé a Madrid automáticamente. Pero como en otras ocasiones, cuando fui a Valencia de nuevo para ver qué había pasado, por qué no me escribían más, por cuándo se iba a hacer ese descubrimiento conmigo, todo era silencio. No contestaban a mis cartas, a mis llamadas, a mis fases, no había manera de que nada más oír Canosa por parte mía o por parte de mis colaboradores colgaban rápidamente y no daban respuesta. En total, un día me acerqué a la sucursal de Valencia y allí sorprendí casualmente a uno de los reporteros que habló conmigo, el señor Javier Martínez. Este, al verme, quedó blanco. Empezó a sudar, a temblar y balbuceaba, no podía hablar. Dándome cuenta de lo que había, de lo que estaba pasando, le invité a comer a un restaurante cerca de donde está la sucursal de Antena 3, en Valencia. Y allí le pregunté privadamente por qué no se emitía ese descubrimiento mío, qué pasaba, qué había ocurrido, cuál era el motivo por el cual ese silencio. Y francamente, ese hombre, sudando y temblando, me dijo que él no sabía perfectamente lo que estaba pasando. Pero una cosa sí sabía, que a todos los que habían tenido contacto conmigo en ese descubrimiento, tanto el gerente en aquel tiempo de Antena 3, Jimeno de Priede, como el director de noticias que me había mandado el contrato, Alfonso Piñeiro, como a la señorita Rocío de la Vara, como él, a todos, sin excepción, los habían cambiado o lo iban a cambiar de puesto rápidamente a otras poblaciones y que se había prohibido hablar de este tema ni conmigo ni con nadie. Y me dijo, como el abogado Óscar Marín de Toledo, que él tenía mucho miedo, que no sabía lo que estaba pasando, pero que no se la juzgaba, que tenía esposa e hijos.